Voy a contarles a usted lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena que yo preparé una cena para imitar mi paisaje y en la reunión todos los españoles entre viva y entre ojo por España se rindó y aunque allí no se bebe por la ley seca y solo que está enfermo despachan vino yo preparé de precio de oro una receta y compré en la farmacia y vino español, vino español, vino español El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña que bien te sabe ese vino cuando se bebe lejos de España por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena la noche buena maturera que soñar pudo un espacio ¡Bravo! 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 fueron a sonar, callar a todos, dije yo, y un paso doble se oyó, que nos hizo suspirar. De solo alegría, y a todos callaban, y a nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esa música, allí en tierra extrañía, era nuestro, y suspiró, suspiró de España. ¡Bravo!